Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre un rompecabezas del sistema solar exterior. Un nuevo descubrimiento que tiene unas conclusiones muy importantes sobre la parte exterior de nuestro sistema solar. Vamos a hablar sobre Ariel. No, no es la sirenita Ariel y no, tampoco es Ariel la marca de jabones tan famosa. Ariel, la luna de Urano, una de las lunas más grandes que tiene Urano. La superficie de Ariel, la luna de Urano, está cubierta de una importante cantidad de hielo de dióxido de carbono. Esto ya se sabía antes, especialmente en el hemisferio posterior, y que siempre está orientado en dirección contraria al movimiento orbital de la luna. Este hecho constituye una sorpresa, ya que incluso en los helados confines del sistema uraniano, 20 veces más lejos del sol que la Tierra, el dióxido de carbono se convierte fácilmente en gas y se pierde en el espacio. Y este es el rompecabezas. La superficie de Ariel parece ser la más joven de todas las lunas de Urano. Presenta pocos cráteres grandes y muchos pequeños, lo que indica que las colisiones recientes de bajo impacto borraron las grandes cráteres que habían dejado los impactos anteriores de mayor magnitud. También se cree que Ariel es la luna de Urano con la actividad geológica más reciente. Está atravesada por Gravens, que son valles delimitados por fallas. Ariel tiene la superficie más brillante de las cinco lunas más grandes de Urano, pero ninguna de ellas refleja más de un tercio de la luz solar que incide sobre ellas. Esto sugiere que sus superficies han sido oscurecidas por un material carbonatado con carbono. Se ha teorizado que algo está suministrando dióxido de carbono a la superficie de Ariel. Algunos se inclinan por la idea de que las interacciones entre la superficie lunar y las partículas cargadas de la magnetosfera de Urano crean dióxido de carbono mediante un proceso llamado radiólisis, en el que las moléculas se descomponen por la radiación ionizante. ¿Qué es lo nuevo de este trabajo? En el trabajo publicado en julio, se inclina la balanza a favor de una teoría alternativa, que el dióxido de carbono y otras moléculas surgen del interior de Ariel, posiblemente incluso de un océano líquido subsuperficial. Utilizando el telescopio espacial Webb de la NASA para recoger los espectros químicos de la luna Ariel y compararlos después con espectros de mezclas químicas simuladas en laboratorio, se descubrió que Ariel tiene algunos de los depósitos más ricos en dióxido de carbono del sistema solar. Entre esos depósitos había otro hallazgo desconcertante, que forma parte de este rompecabezas, las primeras señales claras de monóxido de carbono. Esto no debería estar ahí. Para que el monóxido de carbono sea estable, la temperatura tiene que bajar a 30 grados Kelvin. La temperatura en la superficie de Ariel es en promedio unos 20 grados más caliente. El monóxido de carbono tendría que reponerse activamente. Tendría que venir de algún lado. La radiólisis podría ser responsable de parte de esa reposición. Los experimentos de laboratorio han demostrado que el bombardeo por radiación del hielo de agua mezclado con materiales ricos en carbono pueden producir tanto dióxido de carbono como monóxido de carbono. Así pues, la radiólisis puede proporcionar una fuente de reabastecimiento y explicar la gran abundancia de ambas moléculas en el hemisferio que está por detrás del movimiento de Ariel. Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes sobre la magnetosfera uraniana y el alcance de sus interacciones con las lunas del planeta. Durante el sobrevuelo de Urano por el Voyager 2 hace casi 40 años se descubrió o se sospechó que tales interacciones podrían ser limitadas debido a que el eje del campo magnético de Urano y del plano orbital de sus lunas están desfasados entre sí unos 58 grados. De esta forma, Ariel sería una luna más que puede tener un océano líquido y salado como una salmuera en su interior. Plutón y las lunas como Ganímides, Europa, Calixto y varias otras lunas más son muy buenas candidatas a tener este tipo de océano de agua líquida en su interior. El eje de rotación de un planeta y el del campo magnético suelen estar alineados. En la Tierra se diferencian por muy poco pero en el caso de Urano que tiene un eje de rotación bastante inclinado de cerca de, o un poco más, de 90 grados el eje de rotación del campo magnético también está inclinado y con una diferencia muy grande. Por lo tanto, a medida que el cuerpo gira, que Urano gira el campo magnético también gira pero de una forma mucho más complicada de cómo lo hace el campo magnético de la Tierra. En este gráfico podemos ver lo particular que es el sistema uraniano. El eje de rotación del planeta está inclinado a 90 grados y eso hace que la iluminación solar a lo largo de un año de Urano sea muy particular. Y el campo magnético, como vemos, está inclinado mucho respecto al eje de rotación del planeta. Lo que hace que la interacción del campo magnético a medida que rota este planeta y considerando que las lunas están en el ecuador del planeta hace que el movimiento de estas lunas interaccionen con ese campo magnético de una forma muy particular. En cambio, otra explicación sugiere que la mayor parte de los óxidos de carbono pueden proceder de procesos químicos que tuvieron lugar o siguen teniendo lugar en un océano de agua bajo la superficie helada de Ariel escapando a través de grietas en el exterior helado de la luna o posiblemente incluso a través de penachos eructivos como estaría pasando en la otra luna que tanto conocemos en Encelados. Con la superficie de Ariel cubierta de cañones, surcos entrecruzados y manchas lisas que se cree que proceden de derrames de criovolcanes se cree o se ha sospechado que la luna estuvo o aún puede estar activa. Uno de los planes de la NASA es enviar una misión a Urano y su sistema de luna lo que aumenta las esperanzas de que un viaje científico al gigante de hielo esté en el horizonte. La mayoría de los surcos observados en Ariel esas supuestas aberturas en su interior se encuentran en el lado posterior al movimiento. Si el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se están filtrando de alguna manera a través de estas ranuras esto podría proporcionar una explicación alternativa de por qué son mucho más abundantes en la parte trasera del movimiento de Ariel. Recordemos que el Voyager 2 solo captó alrededor del 35% de la superficie de Ariel por lo que conocemos muy poco de toda la superficie de esta luna. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos los que creas que les resulte interesante este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.